Chaco, 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 uy, no me lo puedo creer, ay, 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 casi igual del Pilsen, no, del Inter todavía, salió Willock, a ver, esta carta básicamente es creo para hacer a Pookie, no veo otra opción, literalmente solo para hacer a Pookie, 83 y media y un if, o sea, para nada lo recomiendo, si no vas a hacer a Pookie no lo hagas, vamos a ver que tal Chacos, este Willock, que no corre, no tiene tiro, creo que tiene pase por ahí, bueno, algo de pase tiene y algo de regate, pero creo que no, no hay que hacerlo, no, creo, yo, yo pienso que no, Willock, vamos a verlo, pero, Chacos, vamos a ver esta carta, química imposible, pero como dije antes, creo que es una carta que le han puesto básicamente para hacerlo de Squad Battles, y tiene una carta por ahí, ¿verdad? Willock, tiene por ahí, bueno, tiene cambio de MSO, a delantero centro, no está nada mal, medio, medio, uno 78, 4 skills, 3 de pierna mala, derecho, mi causa, carta, que bueno, tiene por ahí muy poco ritmo, uno 78 que mide, así que es un MSO, porque tiene bastante pase, la verdad, creo que la baja velocidad, tiene pinto, 81 en ambos aspectos, buen remate, 86, 86, 89, 95 de visión, como digo, muy buen pase corto, 75 de pase largo, muy buen efecto también, Agilidad 93, buen balance también de paso, reacción 84, buen control de balón, buen regate 87, y buena compostura, físicamente no tiene tantas cosas, por ahí tiene energías 89, regate técnico, carta que es para hacer objetivos, pero para otra cosa, valdría la pena, porque no creo que todo el mundo haga objetivos, es una carta que seguramente hay gente que se lo haga para Revolsivo, por ejemplo, vamos a pegarlo, Chacos, Lo voy a pegar en Raybas para que haya un poco más de nivel, y nada, si sos nuevos en este canal, el Papa le invita a que se suscriban, que va a tener todas las reviews en este canal, no sé qué pasó, por acá me han mandado un anuncio, así que vamos a ver, Chacos, esta carta que se ve bastante buena, el de nuestro amigo Willock, bueno, tiene algo de bastante buen pase y buen regate, algo de tiro también, a pegarlo, Chacos, a ver qué tal va este Willock, Bueno, vamos a verlo, y vamos a verlo, y vamos a una review rapidita Buen pase aquí, eh Todo el mundo dice que iba a ganar el Pilsen, digo, el Inter, es fácil Todavía nada Buah, ese tiro fue un poco nieve Me parece bestia hoy, mira este pase El pase así es una locura, así es un buen pase Uh Buah, regate Ay Que buen pase ahí, eh Dama, que buen pase, le metieron ahí, eh Adama, weón, no hizo nada Es mentira Uff, tiro con la zurda, eh Buah, qué mala definición ahí, eh Mala, mal Lindo pase acá, eh Uy, buen pase para Dama, dios ¿Vaní? Uy, qué buena Es que buen pase aquí, eh Pega Lindo Igual se nota que no tiene tantos tiros esa carta Pero buen gol Lindo, gola Tiro exterior ahí, inteligente, en esa parte Buen gol Buah Buah, qué buen pase este, eh Uff Uff Buah Qué mala carta, dios Lindo Long shot, casi Derecha Oh, derecha Ah, no, zurda Bien Bueno Chaco Nosario Le va a enseñar la conclusión de este Willock No se lo hagan No sé si alguien se va a hacer a Pukki, por ejemplo Se dé buena carta Pero no creo que nadie se lo haga, la verdad Es un MSO Que sí tiene muy buen pase Se nota la verdad Que es lo mejor que tiene No voy a compararlo con nadie Porque no, no vale la pena Un Foden te puede rendir lo mismo Un Diego J te puede rendir lo mismo Ese tipo de cartas Incluso un, no sé Un Grealish O un Verdado Silva Cartas de ese estilo En mi opinión no vale la pena Eh, no sé O sea, yo creo que ha salido por el objetivo de ese O sea, igual es un volante muy malo O O que le faltan muchas cosas ya Para las distancias que estamos ahora Es que para eso mejor Un Fekir Orito Yo, como les digo Yo pienso que ha salido por este SBC Eh, o este objetivo Sí, este Pukki se ve bien bestia, ¿no? Pero Eh, básicamente yo creo que ha salido por eso Los Championship Necesitas una carta Aparte pide online O sea, eso es lo peor Pide online Eh, esta carta Y bueno, te puede hacer esta Pero hasta que te hagas a ese T1 Que corre 94 Pues Para hacer esto va a ser bien difícil Creo yo A menos que quiera gastar unas monedas Y como pienso, o sea Es una carta que ha salido para eso O sea, es el peor SBC seguramente que De lo que va de FIFA Muy malo Muy malo Me recordó el Cabarello del año pasado Pero el TOTS No se me ocurre otro más Eh, muy estático No, me recordó Como se llama Uno que se llamaba Era uno del Wolfsburgo alemán Que era caro todavía Y bueno, pide if incluso O sea, no vale la pena Mejor jueguen Squad Battle Si haganse el extremo izquierdo Y hagan todo con esa carta Eh, sí Tiene pase Como digo Tiene Buena movilidad Pero no es una locura O sea, si le ponemos estadísticas Es un oro uno Ni siquiera No, es un oro dos En velocidad Me parece Una velocidad Pero menos de lo De lo que es bueno El tiro le pondría Oro uno también Base sí El ID de tres Me pareció bastante bueno Movilidad también Puede ser el ID de tres Puede serlo Físicamente no está tan mal Un ID de tres también Pero Pero es que igual La carta en sí No me gustó Creo que es Seguramente genética No creo que tenga cara hecha O no lo sé Pero Eh No No me gustó La verdad Eh No se lo hagan, chicos Si quieren hacer este Ese Pocky Pues háganlo si quieren Pero Haciendo el extremo izquierdo Yo creo que va a bastar Eso es lo que yo pienso Porque bueno En Championship No hay No hay pocas cartas Esta SAR Por ejemplo Que lo estamos viendo por acá Que es una locura Con SAR Ya la haces, creo yo Eh Hacer ese Pocky Porque es muy bueno O sea, la verdad Es muy buena carta No hay ningún héroe De la Championship Tampoco, ¿no? La Pocky por acá Como lo pueden ver Vale, Gaspar, leyenda Y este de acá Que les estoy diciendo Se ve interesante Eh Vamos a ver por Akanga No hay nada más Creo O sea, es complicado pues Hay un delantero Siente por ahí Que es Yves Me imagino Es un Yves Mira Seguramente debe ser Un poco carito Que estadísticamente pues Eh Me pareció a ese también Pero No sé Yo no me gastaría Mis medias En un Tampoco me haría Pocky Me parece buena carta Pero No es una locura Tampoco Que tiene buen regate Por ahí Pero Nah No, no me lo haría La verdad No intentaría Hacerme este Pocky No sé Es que igual No tiene seguramente Ni skills Ni nada en eso Y como digo Ya hablando de la carta Como digo Es una carta Que básicamente Se hace por ese Pocky Tiene 4 skills Tiene pierna mala Todavía Nah No No tiene salto Energía Nah Ni siquiera para revulsivo Creo yo Mejor insignia ¿No? Espero les haya gustado este video Y por ahí me comentan Me estoy ahogando Me comentan Si es que quieren que haga A ese Pocky Porque bueno Con este acá Lo podemos hacer Y nada Espero les haya gustado este video Suscríbanse a este canal Si es que no lo están Y seguramente Nos veamos después Con alguna otra review No sé si Grisoo A lo mejor lo suba Grisoo Los quiero Adiós No sé si ¡Gracias!